Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bonito día. Chicas, miren qué belleza. Me acompaña aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro guantos o canister, como tú los conozcas. Muchachas, vienen a un precio rebajadísimo. Y empieza el día de hoy. Trece de eneo solamente va a durar una semana. A partir del día de hoy, trece de eneo. Llévate los cuatro por solamente veintiún dólares. Gracias, Tupperware. Veintiún dólares. Tupperware conoce nuestras necesidades. Y sabe que este momento es de conservar. Conservar todos nuestros alimentos frescos y también libres de humedad. Libres de cualquier animalito para que no se anden metidos los animalitos. Muchachas, llévate los cuatro por veintiún dólares. Pero, pero cuando tú te suscribes a la compañía, no te los vas a llevar a veintiuno. ¡Claro que no! Te los vas a llevar a un precio rebajadísimo. Pregúntame cuánto te van a costar. Tu membresía solamente cuesta quince dólares. Y llévate todo este bellísimo producto a más bajo precio que veintiuno. Así como tú lo escuchas, más bajo precio que veintiuno con tu membresía. Suscríbete desde cualquier parte de Estados Unidos o Puerto Rico. Tú vas a poder obtener todos tus productos directamente a la puerta de tu casa. Comienza tu negocio ya mismo. Márcame al 956-949-9389. Mi nombre es Airea Guzmán. Y llévate toda esta belleza de productos en tu cocina. ¡Gracias! Gracias por ver el video